Amores, lo primero que les quiero decir es que si me escuchan un poquito afónica, un poquito ronca es porque cargo una alergia Terrible Terrible e insoportable, no la soporto Hola amorcitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Katips y te doy la bienvenida a mi canal Si de casualidad es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a que te suscribes y de inscribes a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo publique uno de mis videos no te pierdas ninguno de ellos Amores, el día de hoy, como ven en el título les voy a mostrar mi experiencia con lo que es el Foreo Luna Mini 2 Si ustedes no saben que es el Foreo Luna Mini 2, se los presento El Foreo Luna Mini 2 es un limpiador facial que se está utilizando mucho he visto que muchas personas han utilizado este limpiador porque es muy efectivo porque llega a muchas zonas donde quizás nuestras manos no pueden llegar El Foreo es un limpiador facial eléctrico que es muy útil para la limpieza de nuestro rostro El día de hoy vamos a utilizar el Foreo como funciona, como se siente si realmente funciona o si no funciona El día de hoy vamos a averiguar todas estas cosas Ok, les quiero mostrar el Foreo Luna Mini 2 El Foreo tiene unas celdas muy delgadas en la parte del frente y en la zona de arriba tiene unas celdas más gruesitas Estas celdas son súper suavecitas y estas de aquí arriba son más gruesitas Yo creo que estas celdas es para llegar a las zonas más pequeñitas por ejemplo como el borde de la nariz y estas ya es como que para el rostro en general Esta parte de atrás estuve investigando un poco y es para las zonas pequeñas son como que zonas más rústicas y estas celdas son un poquito más gruesas que las de adelante Aquí se ve como que un suelo de grava son gruesas todas y no hay como que un desnivel como en la parte de adelante Si escuchan como un aire es que yo no vivo sola como ya les he dicho La cortina, el baño y se escucha muchísimo entonces que más el baño te ha hablado de un aire de una vez entonces girarle yo no cargo mucho maquillaje hoy porque me he sentido un poquito mal con la cortina de la nariz porque ya les he pasado todo el tiempo un alerje y he tenido como que el cuerpo madre y aplicar de polvo, base y todas esas cosas me convincenció la magia entonces lo que yo voy a hacer es mojarme a mi carita aplicar un jabón que yo tengo que ya se me está acabando por siempre en la cara también y voy a mojar el foreo por aquí Ya me moje la cara y ahora me voy a aplicar el jabón voy a mojar un poquito el foreo que yo lo voy a prender y a la velocidad que el prenda lo voy haciendo así y ahí puedes ver como está haciendo esto yo les recomiendo que para esta zona no te dicen como que liberación tan alta porque esa zona es muy delicada entonces lo que vamos a hacer es maltratar la piel entonces vamos a utilizar la duración un poco baja en esta zona y el foreo avisa cuando hay que cambiar a la otra parte por ejemplo yo me le doy aquí y él me va a avisar cuando ya tengo que cambiar a otra zona voy a poner así para que lo vean miren aquí me avisó o sea deja de alumbrar pasamos por la ceja para que todo el producto se retire la función de esto es limpiar bien la cara porque aunque nosotros no desmaquillemos siempre van a quedar partículas o restos de maquillaje en nuestros coros y esto es como para profundizar y llegar a esas zonas donde ya no hay donde queda mucho maquillaje donde queda maquillaje y la función de esto es que retire todos esos restos ok ya me avisó vamos a limpiar esto vamos a lavarlo con agüita y ahora vamos a lavar la cara vamos a retirar todo este jabón y luego procedemos con el otro paso para yo terminar de limpiarme mi carita ya una vez retirado nuestro jaboncito vamos a secar con una toalla a toquecito porque no queremos producir arrumbas prematuras yo les recomiendo que tengan una toalla exclusiva para la cara porque no es nada higiénico que ustedes se limpien su carita con la misma toalla que se limpien todo el cuerpo con la misma toalla que se tenga todo el cuerpo entonces lo recomendado es que tienes una toallita aparte para azúcar para el cuidado de su piel ahora mis opiniones sobre el forem esta cosa es lo más curioso que ustedes van a poder conseguir en su piel te lo recomiendo al 10% porque esta cosa te deja la cara de otro mundo la piel se siente super suavecita se siente de verdad totalmente limpia y eso es lo que queremos pues que nuestra piel quede totalmente limpiecita les recomiendo que se compren el foreo porque es la mejor inversión que van a hacer en su vida que van a tener en su vida el foreo 100% recomienda deja suavidad en su cara de verdad las cerditas ayudan mucho te llegan las zonas donde tus deditos quizás no pueden llegar limpia tus poras porque la verdad es que tiene mi cara muy limpia y bueno les recomiendo el foreo al 1000% el foreo si funciona lo otro que llevamos para terminar es aplicar una crema hidratante a mi miro personal me gusta aplicar una crema pesada en la noche porque siento que durante la noche la piel absorbe absolutamente toda la crema y al día siguiente amanece la piel se ve hidratada, suave para la limpieza de la cara les recomiendo el foreo es totalmente efectivo cuiden bien su piel porque no hay nada más lindo que tener la piel saludable bien nutrida bueno amores esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado mi video espero hayan tomado algunos tips algunas recomendaciones que les di el día de hoy espero hayan disfrutado este video si lo disfrutaron, si les gustó le olviden darle un me gusta el foreo si funciona en su totalidad es un buen limpiador facial y bueno una vez más se los recomiendo entonces esto ha sido todo y sin más nada que decir nos vemos en un próximo video chao chao chau chao ¡Gracias!